No sé, no sé, no sé Oye, los guisados Oye, los guisados Oye, los guisados Aquí en esta A su casa Están los eventos Como es, ¿verdad? Aquí es como se prende El ambiente, ¿viste? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Aquí es como goza La gente Aquí es como goza Para bailar Banda para conseguir Y aquí es como goza ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué rico va a ver? ¿Qué puede ser? La mujer del cuero entero Me gusta la calda La mujer del caricero ¿Qué puede ser?